Buenos días. Me ha llamado mucho la atención, Yolanda, la diapositiva que has puesto sobre el tema de los 1.500 euros brutos y demás para tu paciente. Nos has explicado cómo mejorar esa atención a ese paciente, pero cómo mejorar la rentabilidad. Uf, ese es el gran misterio, yo creo. Porque según has puesto, estamos hablando de 11 pacientes diarios, una hora y media, atención, no me salen los cálculos, por eso son 16 horas de trabajo. Es que no es viable. Claro, por eso digo, ¿cómo rentabilizo entonces realmente una clínica? Porque no son solamente el sueldo que yo le pago a mi fisioterapeuta como empresario, son los gastos de alquiler, son gastos de mantenimiento, facturación de productos que no puedo declarar porque hay ejercicios exentos de IVA dentro de nuestra profesión. ¿Cómo rentabilizo la organización de una clínica? ¿Prestando un servicio de calidad? Yo creo que, a ver, es inviable rentabilizar hoy en día solo con números una clínica. Inviable no, pero es nuestra realidad, tenemos que rentabilizarla porque tenemos que pagar. O sea, eso está así de claro. Pero si tú generas una calidad excepcional, la cual te diferencia de otros sitios, probablemente tengas que ampliar tu clínica y facturarás más. Evidentemente, eso era un ejemplo burdo y lo he dicho cuando estaba en la comunicación. O sea, tú no puedes dedicarle una hora y media a cada paciente, pero sí tú puedes analizar, dependiendo del proceso que estés realizando, porque a lo mejor no tienes que dedicarle el mismo tiempo a una espalda que a una rodilla que a un esguince. Esto ya, a lo mejor digo una barbaridad, que no lo sé, que técnicamente no lo sé. Entonces, tú tienes que saber qué procedimientos, qué tiempo te va a llevar, qué gastos vas a tener en el material, pero eso lo tienes que tener por escrito, porque es que a veces es que esas cosas tan básicas en sanidad no lo tenemos y no tenemos un listado de precios de lo que cobrara un paciente privado por servicios, por cartera de servicios que damos. Y es que eso os lo digo porque a mí me ha pasado, ¿eh? O sea, pero ¿cuánto cobramos por...? Ah, pues depende. O sea, es que a mí me ha pasado y lo he visto cuando me he ido a hacer cargo de un servicio. Y este me paga esto y el otro me paga lo otro y el no sé qué. Vale, pues es que toda esa gestión de unificación, de mejora, tiene que ir por ahí. Yo, desde luego, mi experiencia en sector público es muy difícil, porque además la parte económica funciona de otra manera. Va por concursos públicos y es un sector distinto. No sé si hay alguien aquí de sector público. Pero en sector privado, si realmente nos paramos a estudiar y a analizar todos esos factores que componen la prestación del servicio, se le puede sacar rentabilidad. Vale, es que me refería sobre todo al hecho de que tú le has puesto el ejemplo hablando del tema de aseguradoras. Vale, que si yo hago una gestión privada con mis pacientes privados, yo más o menos puedo jugar con los precios y la rentabilidad de cuánto trato un paciente o cuánto creo que debo de cobrarle. Pero una aseguradora en la que yo no fijo el precio que me pagan por paciente... Pero tú, como empresario, tienes que tener un plan de empresa en el cual sepas qué porcentaje de pacientes de aseguradora vas a tratar y qué porcentaje de pacientes privados para que la rentabilidad de tu empresa te salga. Porque a lo mejor solo puedes dedicar el 60% de tu tiempo de atención a los pacientes de mutuas y el 40% al de privados para que encuentres ese equilibrio entre las tres ruedecitas que os ponía, entre la calidad, la rentabilidad y encuentres un equilibrio de parte económica y de parte profesional, por así decirlo. De acuerdo, muchas gracias. A ti. Hola, buenas. En referencia a lo de las llamadas telefónicas, que has dicho, lo de los tres tonos y que a partir de ahí la gente cuelga y tal, si tienes que proporcionar un trato a tus pacientes como personas, si tú estás en la clínica, supongo que hay tres fisioterapeutas, y están todos ocupados con sus pacientes, ¿cómo harías? Porque, claro, tú no vas a dejar a tu paciente por atender una llamada telefónica, en ese caso pierdes también. ¿Cómo harías? Es que yo doy por sentado que hay una persona encargada del teléfono y que el fisioterapeuta no se encarga, porque si se tiene que encargar del teléfono, entonces no puede estar haciendo de fisioterapeuta. Es un poco radical la respuesta, pero creo que debe de ser así. Vale. No te he contestado, ¿verdad? O sea, no puedes dejar, perdona, no puedes dejar al paciente a medio tratamiento para atender el teléfono. O sea, es que eso es, si quieres, hasta una falta de educación o de respeto hacia el paciente que estás tratando. Entonces, el teléfono es lo suficientemente importante y nos aporta, bajo mi criterio, que a lo mejor no todo el mundo lo comparte, un valor añadido que requiere de la especialización de una persona al teléfono. ¿Te he contestado mejor? Sí, vale. Hola. Hola. Quería preguntar cómo se puede gestionar la insatisfacción propia de los profesionales. Porque si en una empresa tú no estás de acuerdo con la política de esa empresa, pero tienes que trabajar, ¿cómo va a gestionar el jefe o el que lleve la empresa la propia insatisfacción? Porque alguien insatisfecho no hace bien su trabajo. Te le voy a dar un poco la vuelta. Yo creo que es un tema personal, no del jefe. O sea, la motivación nos la llevamos de casa puesta. Cuando os decía que hay que pintarse la cara color esperanza, si tú estás en una empresa que no te gusta, márchate. Porque no vas a cambiar la empresa. Pero si tú no te puedes marchar, porque evidentemente necesitas trabajar, y hay muchísimas empresas que pasa eso, ¿cómo puedes gestionar? Porque lo que has dicho de la limpieza, pongo como una queja de que el servicio de limpieza no puede ser a las 12 de la mañana. Tú como empleado no podrías cambiar eso. Sí puedes si se lo sugieres. O sea, yo creo que… A ver, de entrada, si estás en una empresa en la que no estás a gusto, mi recomendación es que te marches. O sea, así de claro. Entre otras cosas porque en las empresas nadie somos necesarios. Absolutamente nadie. Y si mañana tú al empresario no le interesas, te va a despedir en dos minutos y va a prescindir de ti. Eso, el mundo de la empresa funciona así. Entonces, la satisfacción la tenemos que tener cada uno por nosotros mismos. Y si discrepamos en algún punto en la empresa en la que estamos o por narices tenemos que estar trabajando en esa empresa, podemos tener una actitud proactiva y hacerle sugerencias con lo de la limpieza. Oye, ¿no te parecería que sería mejor que limpiaran a las 8 de la mañana en lugar de a las 12? Que a las 12 hay un montón de pacientes y qué tal. Y con perseverancia yo creo que las empresas se consiguen muchas cosas. Cuando vas pidiendo las cosas y vuelves a pedir la misma y estar cinco meses pidiendo lo mismo, a lo mejor al quinto mes, antes hablábamos de que no escuchamos. Muchas veces en nuestras empresas no nos escuchan. Pero es también un poco de actitud nuestra, si queremos mejorar las cosas, el perseverar en las mejoras y el seguir luchando por esas mejoras. Gracias. Una última pregunta que la voy a hacer yo porque soy el jefe. Íbamos mal de tiempo. A mí se me plantea la duda porque en la universidad la formación que tenemos es sobre todo clínica y también humana. ¿Dónde nos podemos dirigir para mejorar esto? Tanto tutores de prácticas que quieran mejorar empresarialmente como los alumnos que el día de mañana monten su clínica o que como trabajadores quieran mejorar las cosas. ¿Hay algún sitio, organismo al que nos podamos dirigir? Hay muchos sitios, hermano. Desde los máster de gestión sanitaria que están organizando empresas, universidades privadas, a las cámaras de comercio organizan muchos cursos de este estilo. Lo que pasa es que en las cámaras de comercio dices, te ven, curso de recepcionistas, de atención telefónica, si es que es lo mismo, si es que nos vale para sanidad. Lo que pasa es que lo asociamos, cámara de comercio, con empresa Pricewaterhouse. Y entonces ni se nos ocurre ir allí. Los cursos de calidad, por ejemplo, hay un montón de cursos de calidad en un montón de instituciones. O sea que sí que es cierto que a veces son formaciones un poco caras, porque están muy enfocados por la privada. Pero formación empresarial hay en muchísimos sitios, en muchas instituciones. Google lo encuentra todo. Bueno, pues muchas gracias, Yolanda. Despedimos a Yolanda con un fuerte aplauso, por favor. Aplausos. 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 Aplausos.